¿Se acuerdan de aquella española residente en México, asesinada, bueno, primero secuestrada, según la denuncia de su esposo, y después encontrada muerta? La familia de la mujer vino desde España y defendió ardientemente la inocencia del esposo. Sin embargo, la Procuraduría, en donde ocurrieron los hechos, Tamaulipas, insiste en que él es el único responsable hasta el momento sospechoso. Pese a los intentos y exigencia de la familia, parientes políticos de Jorge Fernández González, imputado del asesinato de la ciudadana española Pilar Garrido Santamanz, Para obtener su libertad, al considerarlo inocente, la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas investiga y fortalece la investigación en torno al ilícito. El Procurador General de Justicia desestima versiones expuestas de que el acusado no tiene culpa como participante en la muerte de la ciudadana europea, pero se dice respetuoso de las acciones que realicen los familiares. Es una probable responsabilidad. El señor Jorge Fernández es presunto sospechoso del homicidio. Ya será la autoridad judicial que resuelva en su debido momento. Pero para el día de hoy no hay indicios de que haya participado ninguna otra persona en el homicidio, como se ha dicho por parte de González Fernández. La autoridad se encuentra en periodo de pruebas y serán aportadas al juez para fortalecer la hipótesis de la Procuraduría de Justicia del Estado. Pues necesitan ser pruebas muy convincentes porque es una acusación terrible y si hay tal confianza de parte de la familia, de ella, es casi, bueno, le agrega un elemento de sospecha a la decisión de la autoridad policiaca. El problema es que aquí no es la autoridad tratando de comprobar la culpabilidad, es el hombre tratando de comprobar su inocencia en un estado que funciona al revés. Sí, porque desde un principio se dieron cuenta que no había las pruebas suficientes para acusarlo y aún así por dichos lo detienen, por dichos de que los habían visto discutir, quién sabe cuándo, pero alguien los había visto discutir. Lo detienen por dichos, pero no por pruebas contundentes, pruebas científicas para poderlo detener. Y es cuando viene la familia de Pilar a México y dicen, oigan, no, están equivocados. Era un matrimonio que tenía una relación como todos los matrimonios del mundo, pero buena. Y a pesar de eso ellos insisten sin presentar una sola prueba, o sea, cabello, sangre, el arma homicida, nada. Fue estrangulada, no había un arma homicida. No, y precisamente porque muere estrangulada esta mujer, decían que el esposo tenía ciertas marcas, como de que había habido un forcejeo. Es lo que utilizan para acusarlo. Y la familia de él, del esposo, lanza una especie de recompensa a quien aporte pruebas que puedan comprobar su inocencia. Lo malo de esto es que en tanto la Procuraduría sostenga la culpabilidad del esposo, pues va a detener cualquier otra investigación para acreditar otras responsabilidades, porque entonces sería contradictorio a su actuar. Tiene ahora, se está centrando solamente en acreditar pruebas para aprobar la culpabilidad de este señor. Pero aquí, por lo menos en la legislatura de Estados Unidos, hay el elemento de duda razonable. Si hay una duda razonable de que el señor sea culpable, no puede considerarse, no se le puede condenar. Pero ese es en Estados Unidos. Pero aquí en México es más estricto, es induicio pro reo. O sea, si hay duda, hay que estar a favor del reo. No probable, si hay duda, hay que estar a favor del reo a partir de la reforma del artículo primero en derechos humanos, que es la pro inocencia, es decir, que hay una predisposición, porque todas las personas solamente son culpables cuando está plenamente acreditada su culpabilidad. Es más todavía que en Estados Unidos. Un dato muy curioso es que tienen un bebé, poquito más de un año, que presenció el supuesto secuestro. Bueno, él estaba en el asiento de atrás, pero esto le da un toque todavía más interesante para el esclarecimiento de este hecho. Sí, más bien yo creo que no han hecho su tarea completamente los de la Procuraduría, que han dejado huecos, que desde el principio dejaron huecos, y entonces ahora ya cuesta más trabajo averiguar y sacar indicios. O él es un perfecto asesino. Bueno, esa es la otra. El Senado aprobó por unanimidad la propuesta para modificar el código penal tipifica como delito de hostigamiento sexual en Internet por novenganza. A ver, el dictamen ante el Pleno explica que este delito será sancionado con cárcel a quien difunda imágenes y videos íntimos con el propósito de acosar a otra persona. Así que, sin el consentimiento de la otra persona, cárcel condena a quien difunda esos videos. Oye, entonces está una pareja, se filma en una situación íntima, se filma, y entonces él le dice, oye, ¿me puedes filmar, por favor, para poderlo subir a las redes? ¿Solo así? No, pero no ese es el caso. Pero acuérdate que ya ocurrió la mamá de una cantante y actriz muy famosa se vio envuelta en un lío de esa naturaleza porque su amigo, entre comillas, hizo públicas unas proyecciones. Y aquí estamos hablando de adultos, pero en el caso de adolescentes, muchos adolescentes se han visto chantajeados, amenazados y llevados hasta el suicidio porque presentan imágenes de ellos que se ven envueltos en cierta situación en donde estén en paños menores o hasta sin paños menores. Y es una situación bien delicada y que se da muchísimo en la adolescencia. A lo que me refiero es que ponen una salida si no está autorizada. El otro puede decir que sí lo autorizó. Claro, lo dice claramente la ley. Y es que ese es el intrígulis. Ese caso que comenta Héctor fue un acto con especulación comercial. Le pagaron por el video. Aquí el problema es, se filma la pareja y lo sube. Y él dice, no, pero en ese momento estábamos bien, nos peleamos después. Lo que no significa una venganza. Entonces no hay delito.